¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras no tengan que utilizarlo, lo voy a quitar de la pantalla ¡Eh, Daniel! ¿Por qué tenemos que jugar contra un equipo de matados como este? El comandante está interesado en un jugador que ha venido a estudiar aquí Tenemos que ver cómo lo hace ¿Crees que podría jugar en nuestro equipo si se lo ofrecemos? Eso depende del comandante Nosotros solo tenemos que seguir órdenes Sea cual sea el objetivo, hay que cumplirlo ¡Vamos! ¡Hombre, Celia! ¡Uh, chicos! ¡Vamos ya al lío, eh! ¡Vamos ya al lío, eh! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a pillar por sorpresa a la Royal! ¡Calmate un poco, Capitán! Seguro que son ellos los que nos pillan desprevenidos a nosotros ¡Ey! Esta vez nos hemos entrenado muy en serio ¡Podemos dar guerra! Eso es, a ver si confiáis un poco más en mí Vuestro delante de la estrella Hay que jugar como siempre Y no tengo nada más que añadir ¡Qué lastima me dan! No tienen ni idea de lo que puede pasarles Dejar finiquitado el partido cuanto antes Puede ser visto como una diferencia hacia ellos, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Podemos ganar a la Royal! Sí, seguro que sí, Mark ¡Chicos! ¡Primer partido! ¡Oh, tengo ganas, eh! Tengo ganas A ver cómo se me da con el ratón El partido y tal Raimon formación Vale, creo que no voy a cambiar nada Este es el esquema del Raimon Es que no hay nada que cambiar aquí La Royal, la que es mi con ¿Quién en la portería? Martin Saimov Dren Sí, sí, Saimov No sé, ese personaje nunca ha sido relevante en el anime tampoco Dren Dimaster en defensa Waldon Swimbloom Y Yudsharp En el medio, arriba Hats Y David Sanford ¿Listo? Yes Vamos al lío, chicos Primer partido Esto va a ser Esto va a ser, nada Esto va a ser un cachandeo Pero no vamos a poder hacer nada ¡Uf! Balón perdido Balón perdido Es que con una segala también Es que me habría robado el balón Hacerme cualquier cosa Eh... No voy a ganar ninguna, ¿verdad? No voy a ganar ninguna Vamos a ir a presionar Nathan Hostias ¡Wow, wow, ya! No se va, no se va, no se va A no ser que tenga algún regate Regate múltiple Venga, hasta luego Bueno, aquí viene el primer gol de la Royale No podemos hacer nada No podemos hacer absolutamente nada Bueno, si es un tiro normal A lo mejor lo paras, ¿o no, Mark? Es un tiro normal, ¿no? No, no lo paras No se va a hacer nada Puedo ir a mantener la posesión Pero tampoco voy a ganar de nada ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros! No sé si vamos a poder aprender algo de ello Esto es lo más normal del mundo ¡Maldita sea! ¡Mini va a aceptar la derrota! ¡Aún tenemos la oportunidad de ganar! Eh, pero a mí que no, Mark Con todo cariño, ¿eh? Venga, vamos a jugar a tener la posesión Venga, tocamos, tocamos, tocamos atrás Ya, va, va, va Tocamos, tocamos ¡Ojo, Kevin! ¡Ojo! ¡Uuuh! Casi, ¿eh? Casi se la liamos para llegar a portería Que no habríamos marcado De ninguna forma, pero... ¡Uy! Eso es muy grueso Vamos, Sam Nada, va a regatear, ¿eh? Bueno, va a regatear No sé si esto se puede llamar regatear Pero por lo menos es una súper técnica de regate Podríamos hacer Ha sido falta Ya Ya No me jodas que ha sido falta No me había dado cuenta, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo que aquí! ¡Kevin! No me lo puedo creer, tío Tío Esa, esa, esa era nuestra Esa era nuestra, tío ¿La robamos? Es que es imposible No se puede ganar nada Vale, ya está Vale, vale Hemos llegado a donde teníamos que llegar Que era la mitad del primer tiempo Finalmente arrancó el partido contra la Royal Academy Entonces nos dimos cuenta Era inútil plantarles cara con un equipo Que apenas llevaba una semana entrenando 0 a 18 0 a 18 Y esto va a ser 0 a 19, ¿eh? Efectivamente No puede ser Tanta diferencia hay ¿Qué le pasa a ese tío? Se me tiró no era No era nada El otro jueves Maldita sea Esta escena es buenísima Ojo se viene Se vino, chicos Triángulo letal Imparable, Mark Se acabó lo que se daba Nadie puede sobreponerse a los efectos El triángulo letal ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No veo a nadie que pueda ser los últimos Dentro del equipo No me digas que hemos venido hasta aquí para nada Menudo desastre ¡Qué chafón nos hemos llevado! Ya vale ¿No te parece, Jude? Este partido Ni siquiera sirve para entrenar Se acabó Muy bien, Mark Aún no hemos Perdido Decemos Seguir jugando Nunca se rinde, Mark El primer tiempo acabó sin que hubiésemos podido hacer nada Con un resultado de 0 a 20 Sin embargo, las palabras que había leído en el cuaderno del abuelo No dejaban de resonar en mi cabeza Tenía la impresión de que empezaba a entender el verdadero significado De lo que había escrito en él Lo sabía Estos de locos Tendría que haberme quedado en la taquilla No hacía falta Este equipo tenía los días contados Vaya Chicos, las ha desaparecido ¿Qué? Ah ¿Qué me mandan a enfrentarme a esos bestias? Ya no aguanto más No me da la gana de seguir jugando Se vienen cositas, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Era Julia o Julia? Es Julia, ¿no? Julia, ¿me das otra oportunidad? ¿Es Julia? Creo que sí ¿Y ahora qué hacemos? Perder por 20 ya es mucho Pero si encima tenemos que jugar con 10, estamos acabados Capitán, ¿se te ha comido la lengua el gato? Di algo ¿Eh? ¿Qué pasa, capitán? Que se ha hablado con voz de retrasado un poco Con todo cariño eso Primer truco para detener todos los tiros ¿Qué dice? Al final se le ha ido la chola Puedo sentirlo Seguro que ahora puedo hacer la técnica de cuaderno de entrenamientos especiales Marco, ¿cómo puedes decir eso en un momento así? Vale Vamos, que nos queda un medio partido Un momento Este tío no tiene remedio ¿Eh? ¿Por qué tanto el broto en la entrada principal? No lo sé Con el cuello para arriba El cuello ahí chulo Esto puede ser divertido ¡Ostras! ¿Para la lectura con Ramón? ¡Suerte! ¡Axel! Ya era hora, tío La cosa se pone interesante Se pone muy interesante Aparecido, Jude Por fin se le ve el pelo Axel Blaze El delantero del que hablan los rumores ¿Tan bueno eres? Axel, te voy a hacer llegar la pelota Cueste lo que cueste Cuando la pilles Vuelve a pegarle como aquella vez Estaré esperando, capitán Tampoco tengo mucha esperanza De que lo vayas a conseguir ¡Uf! Los prendes de cerrar de nuevo Si ni siquiera sabemos lo que es capaz No pasa nada La primera es marcar un gol Hay que empezar por ahí Chicos Segunda parte de partida contra la Royal Vámonos Vale Creo que no puedo robarla No, no puedo robarla No voy a poder robarla Voy a ir entrándoles y eso Pero no puedo robarla Es imposible, ¿vale? No puedo robarla de ninguna forma De hecho creo que lo más fácil es Empezar a quitar a todos en medio Y que tire Hostia, se ha movido Axel solo A presionarle aquí a Jude Pero no, no, pero vamos a recuperarla No vamos a recuperarla Voy a quitarle a los jugadores de delante Porque es que no puedo recuperar el malo Fuera, fuera Dejarle vía libre Dejarle vía libre a Jude Este es el primer truco para detener todos los tiros La mano celestial Venga, tira Jude Tira Jude Aquí te estoy esperando Pero más te he combinado a hacer La que para Mark es un triángulo letal Si no me equivoco La que para Mark es un triángulo letal En el anime Pero aquí es el juego Realmente Y lo original es el juego Así que Los partidos dejamos parados Ojo Ojo Mira el control de Axel Ojo No hay fuera de juego O parece que no lo hay Allá voy Tornado de fuego Vámonos Dale, dale, dale No flipes Venga, toma Toma No flipes Joseph Venga Joseph Hazte una vueltecita Joseph Sí Ha sido gol Así se marca ¿A qué le están dando? ¿A qué le están dando? Pues sí, sí es Sí es A tope A tope Y con eso en principio Se va a acabar lo que es el partido En principio sí Mark y Axel Esto se pone interesante ¿Ya has recabado suficiente información, Yuth? Sí Por mí ya vale Además he encontrado algo inesperado ¿Ese portero? La verdad es que me pica la curiosidad por saber de dónde he salido Sí La fase previa de Fútbol Frontier va a ser emocionante ¡Eh, Raymond! Nos retiramos ¿Eh? Nos da igual perder el partido Nos volveremos a encontrar en la eliminatoria regional Entonces jugaremos con vosotros el partido entero No me olvidaré de lo de hoy ¿Hemos ganado? Mark Lo hemos logrado Yo no diría tanto Rival Abandonado ¿Qué dices? Hemos ganado Da igual cómo Hemos ganado la Roy y la Academy Mark Magnífico disparo Axel Contigo en el equipo Sí Le hemos conseguido meter con la Roy y la Academy Todo es posible Ya que es otro bombazo un poco de gilipollas Yo no quiero saber nada de esto Ya lo habéis visto Hasta podemos derrotar a los Roy Juntos lo lograremos, chicos Sí Juntos sin Axel O eso dice él Hombre, Detectivo Smith Llevaba 40 años sin ver algo así La mítica mano celestial Aquí empezó todo Una nueva leyenda del equipo de fútbol del Instituto Raimon Los nuevos Inazuma y Lev Ya puedes disputar todo el ojo en el modo inalámbrico Escribe el nombre de tu equipo Mi equipo va a ser el RUE El RUE Chicos Mi equipo es el RUE El Real Unión Espectral El RUE Ahí estamos Escoge el escudo Ah, que hay escudo y todo ¿Qué escudo le ponemos al RUE? Uf, esto es muy espectro este de aquí, eh A ver, ¿hay más? Son feas, ¿no? Uhhh, es este Es este Es este Uh, deamiento que es este Es este Oh, wow Está guapo, eh Eh, puedes seleccionar Sí, puedes seleccionar Sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí ¿Quieres guardar? Guarda Guarda Nunca está de más, ¿no? Y guardando la partida Nunca está de más Vale Ok Episodio 2 El principio de un sueño Vale Episodio 2 Voy a quitar el ratón Aún no puedo creer Que hayamos jugado Contra Royal Academy Seguro que nos enfrentaremos A ellos de nuevo En el fútbol frontier El otro día se retiraron Pero la próxima vez No será tan fácil Debemos entrenarnos Mucho más Capitán No puedo creerlo ¿Qué pasa, Todd? ¿Es cierto? ¿Obrón amistoso? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Aún no te lo han dicho? Bajemos a ver el tablón de anuncios En la planta baja Y comprobémoslo Y vamos a jugar otro partido Hay que entrenarse Pero ya Hay que ver Qué ganas tienes ¿Y eso? Lo digo muy en serio Vamos El tablón de anuncios ¿Obrón amistoso? ¿De qué habláis? Vamos a ver Vamos a ver ¿De qué hablan? Va para allá Marc Por aquí Silvia nos va contando Cositas Vamos a contar A ser al equipo Probando distintos clubes ¿Esto qué es? No, esto lo hemos visto ya Jim Ya que ha desaparecido Pues nada No hay nada Nada interesante Vale Vámonos aquí Se puede subir ya ¿Qué hay arriba? Vale Está al despacho Del director Hola ¿Esto qué es? Probando, probando Un dos Probando los micros Esta es la sala de la radio El personaje no puede entrar Ah, pues yo estoy dentro Yo estoy dentro Este es el despacho De la señorita Nelly Si entras sin su permiso Se enfadará Vale No me voy a dejar entrar No me voy a dejar entrar ¿Y este es el despacho De quién? Aquí está el despacho Del director ¿También has venido Para que te eche la bronca? No De hecho aquí no hay nadie No hay cofre tampoco ¿No hay opción del pasillo de cofre? No Y se puede seguir subiendo Se puede subir a la azotea ¿No? Del instituto Sí, efectivamente Hostia, si hay gente aquí ¿Qué haces aquí? Somos el club animadores del Raimo Allí donde haya un partido Allí estaremos nosotros Ojo Ojo resplandiciente Sudor abundante A la juventud Qué calor Me apetece un helado ¿Vais a decirme algo? ¿En serio? Solo tonterías ¿Vosotros también queréis Que os animemos? A por un run 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 ¿Eh? ¿No sois el club de béisbol? No Ah, estoy autado Chismo, reo, no justo Somos los animadores del Raimo Ahora estamos practicando No sé ¿Y tú qué haces aquí separado? Yo solo puedo tocar todo esto No, claro Evidentemente cuando vas a tocar Tus 15 instrumentos Que había ahí En fin, no sé Yo no sé si alguna vez He visitado esto Lo he visitado ahora No lo he visto Chicos, ya sabéis Cuando vayáis a jugar No subáis ahí Que no hay nada Es perder el tiempo A ver Talón de anuncio Vale, talón de anuncio Está ahí Está Axel incluso Oye, ¿me dejáis ya pasar Al lado de tenis o qué? Por aquí se llevan las pistas de tenis Ahora las están arreglando Y no se puede pasar Joder, que se ha partido Que si las están arreglando Bueno, talón de anuncio Está Axel ahí, por cierto El Raimond El equipo que derretó La mismísima roya La Academy Se enfrenta ahora A Locut ¿Qué es todo esto? Axel, ¿tú sabías algo? No Recuerda que no me voy a unir A tu equipo Lo que el último partido Fue una y no más ¿Qué? Eh, Axel, espera ¿Qué quieres decir con Una y no más? ¿Y se va? ¿Y se va a las pistas de tenis? ¿Dónde no podemos buscarlo? ¿Qué le pasa? No te preocupes No necesitamos a un tío sin ganas Vamos a preguntarle a Winter Sí, sí, es verdad Si no nos damos prisa No tendremos tiempo Para entrenarnos Como ha sabido Kevin, ¿en serio? ¿Qué te ha pasado? Vale, vamos a la sala de profesores Winter si nos dirá Si lo de la amistosa es verdad ¿Dónde es la sala de profesores? Por arriba pasa Axel Pero yo no puedo Vale, me encanta eso Esto es la sala de profesores No parece que sea Aquí Winter si no está Sala de profesores Lo de la izquierda Es una biblioteca Es una tienda Y esto es la biblioteca No tengo ni idea ¿Dónde es la sala de profesores? ¿Aquí? Estos son todos aulas normales ¿Dónde es? Está prohibido correr por los pasillos Sí, sí, lo que tú digas Está aquí en el despacho del director La invitación que nos ha mandado El Instituto Opulo Es terrorífica Por lo que nos echarán Con la maldición Si no aceptamos Muchos quieren jugar con nosotros Al ganar a la Royal Pero esta oferta Es la más siniestra Pero decidido Con lo que decidamos A los profesores No nos afectará ¿Verdad? Es posible Pero por si acaso Les escribiré Para sugerirles Que solo maldigan Al equipo de fútbol Muy buena idea Es mejor cubrirse las espaldas Lo mejor será decirles Cuanto antes que aceptamos Una maldición Esas cosas existen ¿De verdad? Silvia, ¿qué pasa? Marc, ha venido a vernos Una chica que quiere ser Nuestra gerente Verla a la caseta Antes de que cambie de idea Entendido Ya sabemos que lo del partido Contra el Opulo es cierto Pero antes de empezar a entrenarnos Vamos a ver Qué quiere esa chica Espero que sea guapa Esto, quería decir Tan guapa como tú, Silvia Pero bueno Córtate un poco ¿No? Córtate un poco ¿No? Bueno, vamos a la caseta La chica es Celia Celia Hills Eh, Celia He oído que pronto Vais a jugar un amistoso Me parece que algo no anda bien Si solo sabéis ganar Como en el último partido La forma en que os enorgullecéis De vuestra victoria Es una mancha En la reputación del instituto La verdad es que sois una vergüenza Por eso he pedido A todos los alumnos Que os pongan a prueba ¿Qué? ¿Eso significa que nos retran Mientras estemos recorriendo El instituto? Sí Os esperan unas cuantas pachangas Así que preparaos Si no la superáis No esperéis siquiera Sobrevivir a la maldición del Opul ¿La maldición del Opul? Es que eso era verdad ¿Y cómo sabes tú eso? Eso... A ti no importa Pues a mí eso De que no tengamos En que buscar rivales Para entrenar Me encanta Os veo con ánimo Pero a ver si llegáis A la caseta donde empieza Hay estudiantes bastante durillos Así que id con cuidado No pasa nada Cualquiera que desee Jugar al fútbol Les bienvenido Mark siempre está muy motivado Pero no es normal Que Kevin también lo esté ¿Qué pasa aquí? Chicos Las pachangas Bueno, las pachangas es Es un poquito coño Unas pachangas Guay Pero cuando estás intentando Ir a un sitio Y te encuentras Siete pachangas Pueden llegar a molestar Un poco Venga, vamos a la primera Server Venga, manejar el balón Con el pie es muy vulgar El tenis es mucho más elegante Pero bueno, juguemos Venga, esto que son Los dos clubes de tenis Mata moscas Mata moscas Venga, top Vas a tener que poner Un centro aquí a Sam Eso entra, ¿no? Sam, eso entra Venga, Sam No me va a ser el top Venga, chilena Como tú quieras, Sam Eso es gol, ¿no? Venga, es gol Ok Vale, vale, vale Vamos a pasar esto rápido, chicos Porque si nos tenemos que parar Con cada pachanga Vamos a perder bastante tiempo Y los episodios van a quedar Demasiado largos Y con poco contenido, ¿vale? Ahora, por ejemplo Solo hemos pillado una, ¿no? Pero Cuando tengamos que Ir investigando zonas y tal Va a haber muchas Marquebans Hola El otro día jugaste muy bien Por cierto, ¿habéis leído El artículo del tablo de anuncios? ¿Eh? ¿Lo has escrito tú? Sí, me llamo Celia Hill Si, estoy en el club del periodismo Soy la más rápida Encontrando información No está mal, ¿eh? Desde que vi a partida Contra la Royal Academy Me he convertido en vuestra mayor fan Por eso tenéis que dejarme Ser gerente del club Puedo conseguir información Sobre los otros equipos Y hasta limpiarlos Un poco la caseta Cualquier persona Que quiera unirse al club Es más que bienvenida Ya he averiguado Todos los detalles Sobre vuestro próximo rival El Instituto Ocul A sus adversarios Siempre les pasa algo Terrorífico en los partidos Los jugadores No pueden mover las piernas O el balón se desvía Solo de la trayectoria de gol ¿Eh? Así que lo de que he hecho maldiciones Es verdad Capitán ¿No sería mejor Que encontrásemos otro equipo Para el próximo Maistoso? Y un cuerno Eso de la magia Es una tomadura de pelo Yo no tengo miedo Lo único que me preocupa Es que no esté Axel Si te ha olvidado Quien es el delantero Estrella del Raimond Yo puedo ganar a la Ocul Pero Tranquilos todos El club no está precisamente Abarrotado Como nueva gerente Se me ha ocurrido Una forma de conseguir jugadores Con mi información Y contactos Lo he llamado Sistema OGA Sistema OGA Si en otro club Hay algún jugador Que nos interese Pero no sabemos Cómo se llama Ahí entro yo Puedo deciros Dónde encontrar A ciertos jugadores Buscando criterios específicos A medida que suba El nivel del equipo También aumentará El número de jugadores Que se pueden OGA Pero sin pasarse En el equipo Solo hay sitio Para 100 jugadores Si te interesa Algún otro jugador Tendrás que renunciar A alguien He mirado los datos Actuales del equipo Como Axel lo está Solo puedes usar Willy el segundo delantero Y eso es muy arriesgado Aunque no existe nadie Que pueda suprir El talento de Axel Necesitamos otro puntal Ven a hablar conmigo Si estás de acuerdo Ok La red de contactos De contactos De Celia ¿Qué haces Celia? ¿El puesto de Axel? Aunque consideramos Más jugadores Hoy tampoco podemos Usar el campo Otra vez nos toca correr Si te sobra tiempo Para decir esas cosas Ven a encontrar Otro sitio En el que entrenarnos Porque tienes Tampoco paciencia Ese que apareció Axel ¿Qué? Atrévete a decirme Eso otra vez a la cara Hoy Callaos los dos Celia ¿Sabes algún sitio Donde podamos entrenar Por aquí cerca? Veamos ¿Qué tal a la ribera del río? Hay muchos sitios Y quizás hasta tengan Un campo de fútbol y todo En la ribera Los periodistas Os fijáis en todo Pues venga Vamos allá Gracias Celia Espero que os sigas ayudando Gracias a ti Juega todo sin enfadarnos Hasta luego Podemos ir a la ribera del río ¿Podemos? Y vamos a ir a la ribera del río Vale Pero antes Antes Contactos A ver Vale Esta es la red de contactos ¿No? Bueno Podemos ir haciendo por aquí Algún fichaje La verdad Voy a quitar Un momento el disco Para que no lo moleste Sí Vamos a intentar reclutar a este Siempre está cerca De las pistas de tenis Me está desfacitando No puedo ir a las pistas de tenis Que yo sepa ¿Quién eres? Tú eres el director ¿No? Soy Firewind Director del Instituto Riding Con que regalé de organizarlo A los jugadores Conmigo podrás cambiar Las formaciones del equipo Existe dos tipos de formación La del modo de juego principal Y de los turnos Y de los anámbricos Mucha chapa Mucha chapa No, déjame, déjame Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Déjame, déjame Vale, pues nos vamos Sí Vámonos a la ribera del río Voy a ver Voy a ver si puedo ir A las pistas de tenis A lo mejor puedo ir ahora Que se me ha ido Todo esto de Celia Hola ¿Han terminado de arreglar? Si sigues por aquí Llegarás a las pistas de tenis Oh, podemos ir Vale, por fin Venga, ya podemos fichar jugadores Vale, pues por aquí Tiene que estar primero Paul Pivody Debe estar por aquí En alguna parte Y luego el Decker este Que hemos buscado No sé si el Decker este Será bueno Hola No dejaré que escapes Madre mía Qué obstinación Vale, vamos a Hablarle aquí De seguida Donde haga falta, capitán Yes Ahí está Pivody se te ha unido Perfecto Este, si no me equivoco Es defensa central Bueno, defensa central Es defensa Que aquí no especifica Tanto la posición Se desbloqueó una ruta de contactos O la concelia para acceder a ella Bueno, ya hablaremos con celia Y aquí tenemos al Decker este Oh, está buscando Nuevos miembros para tu equipo Podría jugar contigo, pero Mientras porque si no Me parece divertido Y si hacemos que me tengas que ganar Para que entre Venga Vamos Mira, vamos a Fichar a este Ahora mismo Como tenemos que jugar con la plantilla A por ellos Decker y amigos Decker en compañero Ah, mierda Iba a tirar Iba a tirar con Todd Eh, hostias Todd Hostias Todd Todo lo que ha fallado, ¿no? Mi amigo Todd ¿Podemos rebasar, Kevin? Sí Bien, Kevin Esa es buena ¿Por qué no ha ido Kevin, tío? Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Por qué no ha ido Kevin a por ese balón, tío? Uf, es que no es fácil con el ratón, eh Amigos Amigos No es fácil con el ratón, eh Vale, centro Todd No No, Todd nada Todd nada La robas por lo menos ¿La robamos? Vale La robamos y tira aquí a reventar Y es todo igual No le da tiempo llegar No le da tiempo llegar No le da tiempo Todd no le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da No le da No le da Vale Ahí está, chicos Ganamos Uf, subimos el nivel Mira, todo aprende Equilibrismo Perfecto Ya decía yo que no soy nada malos Venga, me unirá tu equipo Como acordamos Pues ahí está TX7 ha unido Perfecto Añádalo ahí Aparecía Axel ¿Cómo? Todavía no se ha unido Axel En teoría Bueno, no sé Vámonos aquí, chicos Si vamos por aquí Por dentro de los edificios Evitamos las pachangas Es un Es un truquito ¿Eh? Truquito Muy interesante Que podemos aprovechar Pero vaya Nos vamos a comer una pachanga mínimo ¿No? Hemos hecho todo el recorrido de salida Sin una pachanga ¿Eso es Axel? ¿Ya se va a casa o qué? Deja que se vaya Ya he dicho que no se va a unir el equipo Pero es que dicen que Locul Realmente maldiza a los otros equipos Y no tenemos ninguna técnica Que se parezca al Tornado del Fuego ¡En silencio! No tiene sentido contar con alguien Que no está en el equipo Conmigo tenemos suficiente Pero... No necesitamos ninguna técnica definitiva Venga, vamos a la ribera del río De todos modos No podemos depender Exclusivamente de Axel Lo siento pero nosotros Nos vamos a entregar a la ribera Vente si cambies de idea No creo que pase Pero vale Muy bien Vamos a la ribera ¿Quién necesita un Tornado del Fuego? Se practica un poco más Ya se va a ocurrir algo a mí Ya veremos Ya veremos Qué bien, ya veremos Vámonos a la ribera del río Chicos Y llegando aquí a la ribera del río Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado chicos Mirazo by Eleven Mañana seguimos con más ¡Chau! Game over Eres Iren Z Gracias.